Vamos a iniciar labores de amigas y caballeros esta noche para los aztecas boys, el zorra y el famoso pachuco El Cielo Cañó Granizo, en el Dielo Se Deshizo, banda de los veloces, siempre contigo Alexis, toda la familia Sánchez, amigo Master Ball El Cielo Cañó Granizo, en el Dielo Se Deshizo, banda de los veloces, siempre contigo Acacismo, niños Master Ball, no, 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 el audio más mamalón Para niños kinder, organización de hortubos, de Miltros Ball Como los viejos diablos, súbele para mí, Master Ball Ya llegó el famoso Gary, para mi Chema Cuestar, Master Ball Esa noche Alejandra te ve, bella y hermosa Donde quiera que sea mi hermano el suco ¡Api! ¡Sabor Ball! Master Ball Llegó la organización Hermanos Morales Para Cus Cus Para Miyagi Esta noche Calderón de Piaga Y como lo cosa Ha ido más bravo el moreno Llegaron los brujos Para el famoso chaleco Ucamanía Zambi maldito de San José Para el famoso calzón del meme Zambi maldito de San José Más de voz Para Shalom Pedito Que ya llegaron desde este En este de Los Ángeles, California Para Zambi maldito de San José El famoso java El zorra El zorra Pachuco Las Vegas Las Vegas Para ti Sotemilcos Boys Y Pijaca No, no, no Para famoso flaco Y Sabor Marta Siempre contigo Y Sabor Marta Más de voz Para producción Es el cotorrito Dueles al amor de mi vida Angélica Y parte del Pepe Todos vamos a Ocantan Y S Vamos a Talibas Adolescentes del sabor Y trae que siempre contigo Más de voz Los Alcones Estos chicos Buena onda Y Champley Pato Yareyaz Pinky Chabelo Frankie Angie Yadira Para Pati Dulce Para Connie Delfi César Mendoza Y Como lo va a ir Y dice San Pedro Esa noche la pisa el polvorí Para famoso chaleco San Pedro Concho Zebra Chepo El bote Juan la niña de los ojos bonitos Los brujos Bucamanía Niño 312 San Buena Juan de Pérez Para Wiki Fuenichorgis Boy Y Yagy El famoso Wigus Organización de Hermano Morales El Frijo Más el Boy Más del Boy Va para la Poli Las Chiquis Que da la Mechigas Más el Boy Radiobomba Acarateca Allá nos vemos Dolores Hidalgo Primero de Abril En el tambor La Fregota La Fregota K50 Y Más el Boy Dolores y Nás el Boy Viene bonito Para mi hermosa Danita Y Tonoce ¿Por qué no viene el autobús? Y no echarnos el avión Oye Más el Boy Te apoyamos el corazón Más el corazón El niño Más el Boy Esa Vida Vamos a bailar Vamos a bailar Sabroso Súbele pa' mí Escucha Para mis hermanas Más el Boy Más el Boy Pati Rosita Carlos Mazato de Cielo Para mi mano en radio Siempre Jomás el Boy Juan Macarriñones de la Rusia Sabroso Más el Boy Más el Boy Más el Boy Sello bien perdón Llegaron tus dejados Para mi hermosa Angélica Zamora Bernardo Zamora Alfredazo perdón Más el Boy Un poco de hueva Qué bonito suena Esta noche es tarde Pero llegamos Los borros depos Ya nos recordamos Y chicas superpoderosas Momón Bellota Contigo Claudio Más Papalón Pedidos ingobernables Torcida como Che Vamos a los nueve de pulso Claudio Más el Boy Para mi chelada es el compa Uno y dos Como la goza Más el Boy Fanny Boys República Sonida de la TV Más el Boy El niño Más el Boy Como la goza Más el Boy Más el Boy Para mi niño es el boy Qué bonitos recuerdos Como los viejos siempre El imparable El niño es el boy Más el Boy Chochochochocho El Boy Ya nos acompaña Yanecita La niña desobediente a Karateca Báilala bonito Los mejores manis Ya se abrió la rueda Qué bonita cámara de humor Y dice Carbona Donde quiera que estés Para Kitty La pelocita es guapa Es del sonido Agua, agua, abra la pista Llegaron tus secados Los borros fantasmas Primo Star Plus Llegaron los viejos tiempos Hasta Casboy Hojas blancas, hojas de colores Que ganan fieles seguidores Esta noche El niño Más el Boy Más el Boy Para mi hermano en zorra Esta noche contigo Súbale, súbale lugares Para el zorra Que ya va a chupar Esta noche carpinteros Sabrazo El niño Star Boy Niños Vélez Para su amor Jenny Amor, amor, amor Sabra Ajoniza El internacional No, no, no Más Telepon República Sonidera TV El gato allá en la cana Para el gato allá en la cana Para el gato allá en la cana Más Telepon